El cuerpo de un hombre fue encontrado este lunes en el kilómetro 51 de la carretera Panamericana con dirección hacia el departamento de Santa Ana, jurisdicción del Congo. El fallecido, identificado como Wilber Contreras, de 28 años, fue encontrado con las manos amarradas y conexiones de arma de fuego. Preliminarmente, las autoridades explicaron que el joven había sido privado de libertad cuando visitaba a unos familiares, sin detallar el lugar donde habría sido el hecho. En otro caso, el cuerpo de una mujer no identificada fue encontrado en la carretera que de Nejapa conduce a San Salvador en el desvío del salitre. El cadáver se encontraba en dos bolsas y en estado de putrefacción. Con imágenes y reportes de Jonathan Funes, este es un informe de laprensagrafica.com.